Hace un tiempo leí una frase que comparaba la vida con un viaje en tren. Un viaje repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables en algunos embarques y profundas tristezas en otros. A lo largo de nuestra vida van subiendo y bajando personas a nuestro tren. Algunas dejan una huella imborrable y otras apenas nos rozan a su paso. He de admitir que no supe cómo empezar. Tenemos tanto que recordar, tanto que contar, que me costó decidir qué. Así que, como se dice, vayamos al principio. La universidad me regaló conocerte, compartir esos años en los que tantos momentos vivimos. Y ese regalo que comentaba se alargó durante los años que trabajamos juntas. Un millón de recuerdos de ya casi 30 años. Recuerdo el día que te conocí. Recuerdo miles de tardes en el ritmo. Recuerdo todos los viajes a esquiar que hemos hecho durante una veintena de años. Recuerdo el viaje que le pediste al coche a tu hermano. Ese viaje solo te pegaron dos golpes y te multaron tres veces. Que llevamos un año preocupados por cómo saldrían las cosas hoy. Repitiéndonos que conociéndonos, si algo salía bien iba a ser pura casualidad. No es que no hayamos puesto todo el cariño, pero es que hemos estado muy ocupados. No me hace falta girarme para saber que algunos habrán puesto cara de pensar ¿Estos preocupados en qué? Si son un par de bachocas. Yo les respondería que hemos estado ocupados en lo importante. Como en discutir a ver a quién le toca recibir las cosquillas por la noche. O en quedarme mirándote. Y tú al darte cuenta, preguntarme y solo saber responderte que tengo un ataque de amor. Te prometo que voy a entrar en casa siempre con una sonrisa. Y te haré reír siempre que sea necesario. Y por último, te prometo que te voy a querer respetar siempre. Para poder seguir escribiendo y contando nuestra propia historia. Te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!